Y bueno, ¿qué? Bueno, ¿quieres saludar? ¿Te apetece? Hola, buenas. Hola a todo el mundo. Ya no hay nadie, porque acabamos de empezar. Pero bueno, importante saludar. Ya, pero bueno, se saluda aunque no haya nadie y ya está. Exactamente, seguro que todo vaya bien. Me aseguro que el volumen del micro y toda esta pesca que nunca regulo porque soy un vago. Pues en principio está todo regulado. Así que podemos empezar, ¿no? Sí. Pues la voy a buscar, que se me ha olvidado darle a buscar. ¿Por qué llevo gorra? Tita sea. Que la había equipado antes sin querer. No me gusta mucho el estimular estos juegos que van mal, porque se nota cuando pega el tirón. Pero bueno. Guau, no carga las texturas. Guau, gente con abrigos caros. Ahora que lo pienso, Enrique no está en nuestro servidor. Bueno, en tu servidor. Está en el mundo. Pues manda la invitación si quieres. Lo que te da más servidores, sincero. Está bien. Tú lo has hecho conmigo, condenado. ¿Qué? Que tú lo has hecho conmigo, lo de mandarme a diferentes servidores. También es verdad. No hay nadie en Discord, ¿ves? Espérate, a ver. Copiar. Espera. Más chéder. Estamos en general, ¿no? ¿Puedo entrar? Sí, vale. No tengo limitaciones, salvo en el canal de la región y demás. Buenas. Buenas. Buen nombre, por cierto. ¿De dónde vamos a todo esto? Donde más quieras, donde más te apetezca. Odio la lluvia porque se escucha todavía menos, ¿sabes? La gente. Suele pasar. Aquí ya no nos vale con los FKs que hay cuatro personas. No, no, si son en primavera, así que. Joder, ¿te imaginas encontrarte ahí cuatro personas AFKs? Hay que saltar de... ¿No vas a saltar en serio? Bueno. Yo estoy esperando que saltéis. Venga, venga, pues aquí. Es que joder. Bueno, no, pues esperamos, ¿ves? No, bueno, tampoco hace falta esperar. Ah, vale, no, no hay. Hay un AFK. Hay uno. Bueno. Echad un vistazo a ver dónde cae. Espero que tengáis suerte en vuestra aventura de coger armas. Tranquilo, que yo ya sé mi resultado. Todo, cero, 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 todo. Como siempre, ¿no? A ver. Tienes uno a tu lado, ¿eh? Eh, lo sé. Esta AFK. ¿Really? Sí. ¿No sabes el truco de quedarte con los AFKs para matarlos y recibir más dinero? Exactamente. Venga ya, really. No sabía eso, chaval. O sea, nunca caí. No, no, no. Qué puto es la merda. Es rastrero, pero las cajas merecen la pena. Muere, muere. Las cajas se venden por tres euros y pico algunas. Ale. Una kill. Venga, vámonos. Sí, pero también en verdad están limitadas, pero es dinero que te llevas Ah, bueno, aún así yo prefiero abrirlas, si te toca el pantalón este corto de vaquero de mujer que vale 300, no, 200 También, te arreglas la vida ya prácticamente Sí, claro, parecía bien Te arreglas la vida en Steam Ey, pantalones, esto es útil Anda, por fin, mira, joder, menos mal, una pistola, gracias Oh, casitas, qué guay No espero encontrarme unas casitas tan majas por aquí, a ver qué hay Oh, vaya, nada Oh, un M16, menos mal, yo encontré una palanca Oh, vaya, no hay nada, tampoco me lo esperaba, la verdad O sea, este juego está lleno de armas por todos lados, eh Pues sí, pues yo tuve suerte, qué raro Me está gustando bastante la primera persona, en verdad, eh No sé Bueno, chicos, que os den, tengo una moto Si me matan, recordadme, que voy aquí a unas casitas Claro Uh, estoy lleno de balas Qué bonito Oh, las casitas están vacías, perfecto Mira, que tenéis una, otra M16, pues si os interesa Yo acabo de encontrar una KMA, así que Te la guardo a ti, Adri Eh, una M16, eh, pero M4 o M16 a secas No, 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 M16, 4 O sea, 4A A4 O no Sí, sí, la 4, la 4 No es la a secas, es la otra Sí, guárdamela para tener algo, por lo menos, joder Dios, le bajé sin querer la sensibilidad del ratón O sea, en el juego y era asqueroso Yo es que se la cambio en el ratón, directamente Ya, 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 pero se la cambié en el juego sin querer Ah Y decía yo que tenía que mover mucho el ratón Oh, sí, tengo una pistolita Ya está, tío, hemos ganado, ni arraíais Casco nivel 2, yes Bueno, estamos justo al lado Y yo tengo una moto, así que O sea, va a acabar en el chisme este, joder Sí, qué raro, ¿no? La zona de los camperos Sí, por excelencia La única vez en la que ganamos fue ahí Mira, aquí hay dos cascos nivel 2, para quien los quiera Donde estoy yo ahora mismo Qué pena que esté a tomar por el culo Pues ya voy yo Te cojo a uno también Una mochila nivel 2 Hay algún arma por aquí, hola, hola Una mira por 8 Creo que está en el segundo piso o en el tercero Un casco nivel 2 y una mira por 4 Espera, ¿hacer regisimos, what the fuck? ¿Legisimos de qué? Es que tengo una moto ¿Él? Bueno, es un espíritu libre Exactamente, o sea Yo antes cuando estabais con Héctor también me fui O sea, yo a mi bola Ay, bueno A la moto Un coche, un coche El bug que viene hacia aquí Debo huir por mi vida Chao, amigo, compañero Un casual de la vida No sé dónde quedó el bug, la verdad Pero bueno, yo me voy Es una moto de 3, os aviso Aquí cerca hay un coche Bueno, pues ya no necesitamos la moto Que se está desplazando hacia nosotros Ah, bien Ha entrado en las casas de aquí al lado Hola, Daumar Hola, pues los tíos están ahí enfrente Adelante, ven que te doy la M16 y el casco Tengo casco, tengo casco ¿Nivel 2? Sí Ah ¿Cómo tienes un casco nivel 2? ¿Puedes guardarlo? Ah, no Pues ahora que sí Es que Me hacía yo Solamente veo uno Todo se ha dicho ¿Tienes balas o te...? Eh... No, no debería No, no tengo Esta que es igual es la tuya Tiene mirilla, eh No, no Yo se la puse yo ¿Por eso? Esta tiene No, es que tengo varias, mira Tengo dos ahí tiradas Y tengo otra más todavía guardada Pues me voy a poner... Nah, me quedo con esta Nah, me pongo la por 4 Yo tengo la de láser ¿La de punto rojo? Sí O sea, la de punto rojo Bueno, sí, es lo mismo Joder, qué cojones Ya, pero... Joder Es que me has liado Una sartén, yes Pa' mí Vamos Creo que escucho un coche Ah, el coche que dije antes Sí Hasta luego Le he dado Salto, salto sangre Sí, sí, sí ¿Conduzco yo? Bueno ¿A dónde vamos? ¿Tú verás? Eh... Yo preferiría ir aquí directamente Porque si no cuando se cierre más La gente va a camper en el puente Bueno, pues vamos allí O buscar un barco Por la fauna de la playa El arco me gusta, la verdad Es que luego para cruzar el puente, tío Cuando está muy cerrado Es muy complicado Uuuh ¿Cómo resbala esto? A la cuestión de quejarse También Eh... ¿Puertas abiertas o cerradas? Nunca pares, cabrón Nunca pares Muévete ¿Puertas cerradas? Eh... Las que he visto, sí ¿Queréis parar aquí? Eh... Venga A ver Si morimos es culpa mía, obviamente Sí Ya, te reportamos y te expulsamos Soy un tryharder Una UCI UCI es mola La UCI es el arma de los hackers Hackers Ahí Mira Mira de punto rojo Yo tengo una por cuatro Así que me... Ah Pues que yo tengo... ¡Onda! Otra por cuatro Yo siempre pongo un rifle con una por cuatro Y luego la otra con una mirilla Porque te va a mejorar cuerpo a cuerpo esa arma Ya, pero yo no soy rico No tengo tantos rifles Ah Bueno Un chaleco de nivel tres Estupendo Una mochila nivel uno Qué pena que ya tengo una nivel dos ¿Alguien quiere una escar, eh? La verdad es que no Pues se queda ahí ¿Quién quiere una escar, tío? Nadie la quiere Pues se queda ahí Abandonada a su suerte Bajo la lluvia Pobrecita Lloraremos su pérdida Hola Hola Mmm Balas de pistola Qué guay Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no hay balas de cinco milímetros o qué? Joder Yo ya estoy, eh Yo tengo 22 de esas ¿Pero las usas? No Entonces Dame las, please Thank you Espera, escucho otro coche ¿Una moto o algo? Arranqué yo esta Pero Creo que escuché algo En marcha Bueno, da igual ¿Hacia dónde estás? Primero Primero ve la playa A ver si hay alguna lancha Y si no pues vamos al puente Qué remedio Hacia allá entonces Me encanta atravesar arbolitos Me encanta atravesar arbolitos, tío Es súper Como decirlo Realista O árboles también No, eso no me da una tan buena espina Mira, ves No, no, no Ni de coña Que me matas Que me matas Ah, mira otra moto Desde que ha metido el parche Ahora cuando conduce a algún amigo La cámara tiembla, tío Pero va mejor Se ve mejor ahora Ya, pero ese temblor es muy molesto Lancha Cruzamos en lancha Sí O vamos a aquellas casas primero Las puertas están cerradas Pues vamos en vistazo Ahora nos roban en la moto Y la lancha Meten la moto en la lancha Y se van La ponen encima La moto y las casas Nos roban también las casas Mientras estamos dentro Se las llevan Como en aquel episodio de los ciencias Puerta abierta Puerta abierta Ah Sí Esas las puertas abiertas Pues Maldita sea frigo, por Dios A la lancha No me rayes Yo vi dos puertas cerradas Y dije Vale Puertas cerradas No hay mentira Aquí hay una M16 No la han looteado esta casa No, a tomar Llevo un casco nivel 2 Yo te sigo A la lancha Creo que no es buena idea Que yo conduzca a la lancha Enrique tiene manas Memorias con eso Manos recuerdos La verdad es que sé Así que yo me pido atrás Somos magos Enrique y yo nos... De amarillo nos teletransportamos Mira Te voy a matar Estas de puta coña Ha sido un viaje espectacular No tío, tiene que ir para allá Dale con la moto Eso es Eso es Estas de coña tío Esta tiene gilipollas tío Pero que dejar de conducir esta mierda tío ¡Eh! ¡Un coche! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Que me piden! ¡Que me pegan! Me he pasado el asiento adelante Salió volando tío El tonto ese Hay una lancha ahí Lo que gracia me hizo Tío Tienes para curarte Sí, pero espera Tengo una mira por 8 ¿Llegará hasta allí? En teoría Sí ¡Le di! Venga ya ¡Le di Robert! Os peto el coche ¿Eh cabrones? Dale una rueda Dale una rueda al coche Y si les jodes ¡Noooo! ¡Ah! Se piren Malditos aviones Que no sueltan nada cerca Es que me quedan pocas balas Y no seguía Las de allá estarán Utiladas a las casas ¿Qué ven tus scopes Por 8 Madre? ¿En cuáles? Izquierda Izquierda ¿Aquellas? Sí Eh... No Por lo menos aquella no Bueno La puerta de adelante Está abierta No No, no, no La última vez que Damore Ya venimos aquí Nos cayó el El loot al lado Y morimos Sí Nos vino mucha gente Todo por la codicia De querer más Sí Estábamos bien gripados Fue muy triste Bueno, también La última vez que estuvimos por aquí Nos fue bastante bien La partida Sí Debajo de aquel puente Estábamos viviendo Es que llueve tanto Que es muy difícil Apuntar con esto Estupendo pues Como diría No se ve un carajo Me hizo muchísima gracia Que nos pitaron Y todo Me gustaría Que no hubiese Tanta niebla Para poder apuntarles A los que están En el puente Si es que hay alguien Claramente Bueno, piensa que ellos Tampoco te pueden apuntar A ti Bien Tío, tienen una por 15 Y se ve todo nítido Aquí no hay una mierda Tampoco en la mía Así que Es lo que hay Bueno A ver por donde cierra Yo me sentaré aquí A contemplar el puente Pues yo me sentaré aquí A mirar pa' ti ¿Cómo me pincho? Mira, mira, mira Ah no Que esto se bebe Esos son pastillas Bueno Las pastillas no se beben Se engullen Esto se bebe Bueno, bueno Pues nada Fiesta de las pastillas Aquello es una moto Creo que allí hay una moto Que está echando humo Pues seguramente Pero no veo a nadie Oh, estamos fuera del círculo Bueno Pues hay que moverse Venga Uno, dos Uno, dos Ah, ya estoy aquí Hola, bueno A saber qué ha pasado No, nada Merea, ¿qué ha pasado? Pues como que se ha metido Yo subo Dado que tengo una Mira por ocho Con veinte balas Ojo Estamos equipados De mierda Hay alguien Debajo del puente Creo que es con una moto Debajo del puente No encima Debajo Se estaba acercando Para aquí Maldito Pero debajo del puente O sea, una lancha Me parece Que era Quiero decir Me está timando Yo no veo nada Coño, te lo juro Vamos al grupo de casas Te lo han vistado Yo creo que están Más Básicamente porque Desde aquí lo veo Una mierda Pues no sé Yo vi una lancha Moviéndose por debajo Del puente Digo yo que Si van a esconder Se esconderán Por ahí En las casas Esas Aprovecharán Para saquearlas Y demás Seguramente Bueno Que salga A reducir Esa mira por ocho Y echo un vistazo A las casas A ver si hay algo ¿No? Estoy mirando Hacia el puente No me rayes Hay una moto Que está echando humo Si Es lo que dije antes Aquí Aquí al lado También lo dije antes Pero nadie te escucha Ya Porque nadie me quiere Cierto Ni tu gráfica Que te da hasta bajones Cabrón Me dirás que la tuya No sabes La mía Las de AMD Son expertas En bajones De FPS Me ha llevado un surto Como ese puto trueno Yo no veo a nadie Por aquí Yo os juro Que he visto Una puto lanche De abajo del puente Estaban dentro O algo Mira 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 Allí 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 Venga Ya mira por ocho Dale caña Le di Pues sigue dándole Están detrás de la piedra Pues Coño me han dado Me han dado Me he 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 dado Vale Están ahí detrás 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 nuestra Sí Madre mía Que nos están cosiendo Tiros por todas partes Vale Les dejaron fuera De combate a uno ¿Dónde estaban? Allí Tumbe a uno Tumbe a uno Muerto Madre mía Me está disparando Otro desde el puente O por ahí cerca ¿No? Me parece Sí Míralo Míralo allí Yo con esto no mi una mierda Así que ¿Quieres una por cuatro Daumar? Me vale Se está dando el puente El círculo Toma Te la dejo aquí Donde está Corre Corre No me ha sido así Hijo de puta No me dejes ahí Mierda Cógela Cógela No vale Pírate 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 Nada Estoy muerto ya He muerto Por un poco de frigo Que me ha dejado la mira Justo al lado De la barrera Cuando venía Kike Tienes dos a la derecha Que lo sepas Ah De puta madre Eso me tranquiliza más Gracias Todo maravilloso Bueno Yo me he cargado El dinero me lo llevo Bueno Pues aquí me quedo Observar Y yo con pocas balas Arriba 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 Lo ves Ya 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 Hay dos No quiero disparar todavía Desde lejos Oh Que pena Se acabó Que agonía Se acabó Si Ahora toca este bonito momento De observar Da igual Me la sudo Vamos por arriba Me encanta lo mal Que se ve En modo espectador Tío Me ha exagerado Adiós ¿Dónde me ha dado El cabrón? Buah Me ha quitado Toda la vida casi Prácticamente Está encima tuya Madre mía Qué triste Qué triste Cógele las armas Que tenga rápido Tenía un carro Tenía un carro Su colega Está ahí abajo Disparando Hacia arriba Luego viene un amigo mío Así que seremos cuatro Le pasó el server A él también Daumar Pásaselo Bueno Pero que ha morido De una puta vez Bueno Tiene una AKM Bueno También normal Te estaban disparando Dos ¿No cogiste el carro? Si es que ya estaba acabándose El círculo Pase Tío No me dio No sé Hola ¿Ya cambiaste de grupo? Estábamos en este server Y dijimos Pa' qué cambiarse Oh dios Ya está con lo de Reconectándose Tío Me cago ¿Más mal o qué? No Solo a mí me pasa esto Ahora que me acuerdo Quitar la gorra Ah ya está Bien Ya que estoy Ya que estás ¿Qué? Que voy a ver el directo ¿Qué directo? ¿Qué Daumar está haciendo? ¿Qué estoy? Daumar Daumar Tres visualizaciones Yo que sé Dos espectadores Le voy a dar like ¿Cómo se llama en YouTube? Daumar Tres visualizaciones Madre mía Cómo se acopla el directo Eh Trasnochando Dos espectadores Le voy a dar like ¿Pero es en YouTube? Es en YouTube Sí Pero mandale el link Hombre Yo estoy esperando aquí A que esto Claro Si eres tú el que está ahí Mándale O sea Pásale el directo Ya está Pero estoy desde el móvil Bueno A ver Héctor ¿Estás en el juego o qué? Vale Te invité Tendré que ir a YouTube ¿Es el ordenador? Pues nada Me hacen hacer cosas De verdad Si se lo acabas de pasar Ah no Está arriba Sí Debería estar En el En el canal De texto Está Es que está en el Están anclados No Igual Te he pasado Te acabo de pasar el link Venga Vale todos Ya ¿Se puede hacer spam que no tienes moderadores? Nada Luego Luego con calma Si hace alguien spam Pues voy bloqueando Y ya está No tengo prisa Hay gente nueva en el canal Daumar más o menos Y ya está Y ahora ¿Dónde Y ahí? Hay gente nueva en el canal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estoy Perfecto Mira como te busco gente Bueno Solo faltan unos Unos cien mil más Y ya puedo dejar de hacer vídeos Así que date prisa Pero que bien te va a ti Capullo ¿Por qué lo dice? Porque te va muchísimo más fluido Solo jodería Que no me fuese más fluido Pero que a mí también va a 60 FPS ¿Por qué? A mí no va a 60 A ti te baja a veces A veces a 60 A mí no me engañas ¿A ti cuántos te va a dar un mar? ¿Ahora mismo? 50 Así de simple ¿Entonces por qué lo hubo más fluido? A mí 230 y algo me parece Sí Venga, bajamos aquí 200 no te lo crees ni tú ¿Ahí dónde? Ahí ¿Ahí dónde? ¿Ahí dónde? ¿Qué hacemos? A ver, siempre Cerramos en salir La única marca que hay A por los AFKs Bueno, venga pues A por los AFKs Soltad donde queráis Yo voy a esperar Vale, los AFKs Hola compañeros Oh no, se están yendo Se están yendo Yo voy a por un arma Quedan cuatro, quedan cuatro Si no esto se complica demasiado Quedan más de cuatro Quedan cinco El problema es si cuando lleguemos abajo Tienen conocimiento y empiezan a correr y a pegarnos Vale, mirad cuánta gente hay abajo en estas casitas En las que estoy cayendo Justo en las que estoy cayendo Hay tres personas más Bueno Pues empieza a matar Y aquí no hay ninguna La caza de los AFKs Donde yo he bajado no hay ni Dios Así que estupendo Hay uno Hay dos pavos Hay dos pavos No, no, no Hay dos pavos no Cárgate los AFKs y corre Ya tengo para cargar roberos A puñetazos, loco Pero este Es un noob ¿Ves? Uno Tío, en serio me acabas de mandar un ballestazo Con la ballesta Qué triste es tu vida Mira, llámate a dos Veniza Sí, sí, sí Hasta luego Me disparan Veniza a rescatarme, por favor No, no, no Que te den Rescatadme Sí, sí, sí Con los puños Ahora voy Y alguien disparándome Joder, pero Ve a por un arma Antes de ir a por los AFKs Que no, que no Yo a puño Yo ya he matado Los AFKs que tenía que matar Héctor se fue por un arma Murió Yo no me hago responsable Sí, yo no tengo hueco Tito una mochila Estoy buscando más AFKs Pero no los encuentro, tío O no Allí hay una persona Corre Ostras Eso me ha peinado, eh Una mochila Necesito Que viene a por mí Qué capullo Está en la caza Del cazador de AFKs Menuda ironía de la vida Ah, que tienes una escopeta Desde lejos Pues esto me lo lleva Deja de dispararme Deja de dispararme Deja de dispararme Deja de dispararme Un poco perdido de repente Porque no quiere la cosa ¿Qué viene? ¿Qué viene? Enrique, está viniendo ¿Qué? ¿Quién? Bajando a la colina Hay un tío disparándome ¿Tienes armas? Yo sé Viene Que viene Mira, lo está ahí bajando El cosito ese O sea, la cabina De De cebo Voy Ah, mírame No tengo armas Ah, para ahí lo veo No tengo armas Son dos, son dos Tengo armas Miradme Vente, vente, vente aquí Vente aquí Vente aquí ya Vente aquí ya No hay una mierda No puedo, no puedo Padrín, Padrín muerto No, no, no Tengo una UCI Tengo una UCI Estoy salvado Se viene No, no tengo No recargué Es Reuters Ay, como di este juego Y que no recargué solo, tío Nos han matado los dos Ah, no, hay otro Hay otro más, tío Cuánta gente hay ahí fuera Nota mental Próxima vez Buscar Dónde Caer Buscar un arma, por Dios Si vas a por los AFKs Busca un arma Que no, hombre Que mi pro... Vale, Enrique se ha muerto Venga, tío Ahí me he puesto yo fuera No me jodas, eh Pues he llegado a un mal momento Entonces Hay dos pavos, sí Joder, sé que eran cuatro Además Esos están en el suelo ya El problema es que no tengo balas Cada uno más, me parece Las casas no valían de nada Si, ya está Si tenías cinco Mentira eso Pues es lo que tenía Ah, pero te da bien para matarle Aparte tengo un ligero hándicap ahora mismo La mano izquierda no va No va muy bien ¿Os apetece luego una de en primera persona o qué? Eh, no se puede En squad no se puede ¿No puede en cuatro? No, lo quitaron Antes sí, pero ahora ya no ¿Qué? No lo entiendo Yo sigo esperando un modo En el que haya que comer y beber, tío Y ahora por Dios ¿Dónde caemos? Aquí los FPS bajan que flipas, eh Le encanta 71, 74 Sí, pero a veces me bajan a 44 En algunas fanas por aquí Yo aquí cuanto más me aleje de vosotros Mejor me da Y es que lo tengo que apagar igualmente con la V-Sync Yo también Pero lo tengo que apagar a 144 Así que nunca llegue Joder, porque tienes ese monitor, cabrón Ya De hecho Creo que lo máximo que llega son 90 y pico Putos ricos Aún tengo que darse yo lo de Evangelion, tío Es verdad ¿Vamos ahí? ¿Quién lo digáis? Pues ahí mismo Yo mientras estoy yendo directo ¿En la prisión? ¿Hay dos amarillas? ¿Really? ¿Qué? Abajo ¿Vamos a ir al búnker, en serio? Sí Vale No creo que haya nada para todos ¿Dónde está? Por la entrada Vale, ¿la entrada dónde está? Hay cuatro de ellas Me voy a ir a este almacén Ya que estamos por aquí Id vosotros ahí En el almacén siempre hay cosas Cae uno aquí al lado Hay una moto, creo Justo enfrente del búnker Ah, vale Ya veo la entrada Hay cuatro entradas Así que no te preocupes Sí, canta muchísimo la entrada Ya No hay otros dos munkers pequeñitos Pero son una basura Ha caído gente cerca Y bastante En la prisión seguramente No, no, aquí Justo a la nuestra ¿En serio? Pues buena suerte Buena suerte Estamos entrando primero, así que SK-12 Las armas son nuestras Si es que las hay, claro Escopeta solo Escopeta Que suerte me ha dado esa mierda, tío Mucho nivel 3, venga Pues algo sé que hay Sí, suena a ver Pero... Depende Ya me he encontrado una mierda, ¿sabes? Lo cual me encanta Como siempre Y yo voy justo detrás tuya, así que Aquí hay una mochila Bueno, mira, una mochila Algo Mira, una pistola Unas botas Espera Hostia, el búnker Ha sido una maravilla No hay una mierda Tiene razón Lo que dice la gente Que están muy chetos los búnkers No, es depende De cómo De cómo le voy a poder Spawnear las armas Estamos un poco lejos Hay una moto Aquí al lado Bueno, pues Hay quien se queda afuera Lo hacemos a un duel A ver quién mata al otro primero Ah, por aquí cerca Suele ver bastantes vehículos Sí, de hecho sí La moto está justo al lado Pues ir tú y él Y encontrarse un coche A ver si lo encuentras por ahí Y volvéis Y ya está De hecho ahí al fondo Nada Esas tiendas de campaña Ya estaban ahí Hay otra moto Hay otra moto Ahí alante Hostia, hay un tío ahí Lo acabo de ver ¿En dónde? De la izquierda De la moto Perdón Lo deje fuera de combate Este tío Escopeta de distancia Va a ser que no Yo tengo una pistola Voy a por la otra moto Yo tengo una Escarele Había un tío que lo he matado Me ha dejado que ha sido muerto Y había pre-made Así que no sé dónde están los demás Otra vez Hay que ir hacia la base Qué asco Es algo gracioso Que tenía Un M16 Que me ha disparado Con una pistola al tonto No sé por qué Y me ha disparado Nuestra vida Es ir siempre A la base militar El día Que vayamos Que caigamos A la base militar Nos va a decir Que vayamos Arriba de todo el mapa Tío, solo hay motos Hay cuatro motos aquí Pues venite a buscarme Por favor Yo me voy Eres muy rastrero Lo sé Muy lejos Estoy muy lejos Hola Que parece que no ha estado nadie Madre mía Conectro en una moto Esto está lleno de ropa Pero ni un solo arma Dios, como tiembla la cámara Súper cómodo Ya ves A ver si no hay gente aquí Nah, no creo No, no hay nadie No tiene build A no ser Que estén en la ducha Con una escopeta apuntando a la puerta Exactamente Qué suerte tengo Por favor Bueno chicos Os deseo lo mejor Bueno Una escopeta al menos Bueno Una UPM AKM Qué cabrón macho Si quieres una escarela hay aquí Héctor Con balas La que dejé yo Y a todo esto Hacia dónde vamos exactamente Haciendo tu corazón Te dicte Confía en el poder de las cartas Vale, pues te voy a hacer caso Creo que ya me he pasado de referencias a Lluvio Busca una lancha A ver si hay por aquí alguna lancha Héctor, ¿dónde estás? Pero aquí hay gente ¿Entraste allí? Vale, pues vete a por Eh, coge tú esa moto Para aquí, para aquí Sí, sí, coge yo Aquí hay otra, por eso digo Sí, hay cuatro por ahí creo Que llegué a contar Veo accesorios flotando Eso es buena señal Y hay una Hay un buggy Cogemos el buggy mejor, Héctor Nah, vamos en moto Aquí hay puertas abiertas ya Sí, aquí había un botequín Pues esta ya tenía las puertas abiertas ¿Dónde dejamos la moto, tú? Ah, está aquí Eres tú, ¿no? Vale, sí Vamos a estas de aquí Y si vamos con ellos Pero igual no están robadas Eh, veo uno ahí al fondo Vale, puertas abiertas, tira Mira, pues Dispare que tú que yo se va a tomar una moto Ah, no, son ellos Tengo que ir hacia ellos Venid, venid aquí Si podéis Venid, venid donde estoy yo Hay un tío ahí Míralo ¿Dónde? Ahí enfrente Muerto Tiene que haber más, ¿no? Sí, sí ¿Dónde están? Llevo muy tarde Para perderme la fiesta Un poco Esta es una M16 ahí Si la quieres Una la llevo De hecho esta me la dejo para el final Me voy a llevar 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 Mira, el loot Está cayendo en la isla En la isla En la resibilitar Hay un silenciador aquí Pues alguien lo quiere Silenciador ¿De qué? SR Para M24 SKS Kark MK14 Dejasteis una Kark aquí Eh, para Ya está Qué cabrón Eh, fue sin querer No te rayes Fui Eh, no veo No veo No veo el silenciador No, no lo tiene Lo tiene yo Espera Lo dejo aquí Y también una mira por 4 Que no la quiero Una S Es una M16 creo Está aquí Adelante mía Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para la alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo Ya Es que Mírame No, no, no No, no Vámonos Oye La mira esa que decíais Que la tiene Es una moto Se la di yo a él Qué cabrón eres Eeeh Mirad mi Ah, ya nada Está retumbada La moto Y yo encima ¿Sabes? Vamos en lancha O qué Preferiblemente Bueno, no Vamos en este puente Si queréis Me da igual La verdad Hombre, si hay lancha Pues vamos en lancha 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 Y justo aquí adelante Puta No va a darse Si Eeeh Hay un coche detrás Cerca de las casas Pero se está moviendo Eeeh Si Perfecto Sabes que me puedes atropellar con el barco Dale a tu culpa Aparcado Ya ves chaval Parking para barcos No tengo casco Qué guay Esto siempre mola La verdad Una uzi Con balas de uzi Si queréis O sea De nueve Y poco más La verdad Qué pasa Casi nos quedamos pillados Vamos a poder Vale Un coche de cuatro Bien Es que hay una SKS Si la queréis No Yo si Yo la verdad es que a lo mejor no me la pillo Porque tengo aquí una mierda de escopeta Que no quiero pa' nada Luego Hombre Si eso es verdad No tenemos una mierda de equipo Tío Ah la vida es dura Anda mira una SKS Ya está AKM ¿Dónde? 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 No la broma No sé Tengo franco ya Con un silenciador ¿Alguien tiene una mira de sobra? De la 0 holográfica Te doy yo una holográfica Toma ¿Dónde estás? Venga aquí Donde estoy yo En el suelo Ahí Es que la tenía puesta en la escopeta Porque no sé Sobraba ¿Parramos estas casas? ¿O queréis ir para dentro? Están abiertas Ah Otra nada Al menos esta Yo tendría que ir avanzando sin coche Tú te callas Que quedan 55 personas Pues rodeamos la base militar Esto llama mucho la atención Que va La gente es amable Aquí no Te atacan mucho Esa zona es muy amigable ¡Eh! El loot está a la izquierda Sí, sí Que te hagan por fuera Pero podemos campearle O nos campean nosotros ¡Claro! Que puede salir mal Con 50 personas con vida O ponga el coche adelante Ya está O que alguien se baje Coge las cosas Y se venga corriendo Venga voy yo No puedo parar el coche No puedo parar Ahora Que inútil ¿Por qué dejamos el tío Con la conducción? Me la juego Hostia que en un sitio Hostia Que para campear esto Hostia Coge de eso rápido Y iros Pero enrique te La WLP Mira Como te quedas Tengo la WLP ¿Puedes eso? Pues movimiento Antes de que venga más gente Es la del counter El AWLP El sniper Ah El negro Sí Y una mira por 8 Que me la pongo en esta Bueno de hecho ¿Alguien quiere la por 8? Ah no Que se la puedo poner Al Franco Pesada que ya tenía ella No, no, no Me disparan Me disparan De enfrente De la montaña De enfrente creo A ver Kike usa tu nuevo Franco tirador Ahí, ahí, ahí ¿Dónde están? Joder Están arriba Al lado de la piedra En la parte izquierda Cerca de Cerca de 330 O sea, 300 Me están disparando a mí ahora Disparen la cabeza Lleva Ya no salió a más Me están disparando Desde algún lado Y no sé de dónde Tío, ahora mismo Para dentro pastillas Es que hay un coche Allí arriba Arriba Muerto Bueno Ahí Tienen voces nada Porque no tengo mira ¿Sabes? Tengo una Voy del coche Miros a más Los coches tienden a explotar ¿Veis alguno más? ¿Aquí chingas eso? No, aquí ya no Suenan disparos por la izquierda Pero lejos Si suenan por todos lados Ya Hay otro detrás de la piedra Creo Coño, coño Me han disparado Me han disparado Me han disparado ¿Por qué bajáis, tío? Porque soy puto subnormal Yo qué sé Yo creo que iría por el coche Que sé que está en medio Tiene más gasolina Seguramente Y aparte no tengo nada Para disparar a esa gente De lejos Así que Ahí no pinto nada Me han dado desde arriba, tío Pero desde arriba Desde la montaña nuestra Donde estamos ¿Cómo te van a disparar Desde aquí? Si no hay nada Pero Estaba detrás de un árbol Aquí arriba Si estoy yo Alguien me mira A socorrer Me están disparando Sí, sí, sí Te lo dije Están detrás de un árbol Vale, ahí está disparado Sí, le he dado ¿Me voy a jugar? Estoy enunciado a ellos Yo si puedo te cubro Es que Ahí me han disparado Y no sé dónde están, tío Por la izquierda no están Que no me ha disparado nadie Joder, suministro justo al lado ¿Otra vez? Sí Solamente veo a un tío nada más Voy a coger el coche Y rodeamos la base, mi militar ¿Adi, estás? Sí, espérate Que me estoy curando Vale ¿Sí? De eras bajas ¿Qué, qué? Estoy apuntando del árbol Que está yendo el tío Me parece, ¿no? Sí ¿Qué árbol es? Vamos a ir a por los suministros ¿Qué hace todo un horario? Yo pasear Le he dado, le he dado Tío, los suministros están aquí al lado Hay un tío fue de combate Apuntad a los suministros Los que tenéis el franco A ver si va alguien Son dos Por ahora no Hay uno tirado allí que lo tiró Hijo de puta Hay uno detrás de la piedra Y otro que está cerca del coche Métete detrás del coche Está disparando al coche ¿Alguien pudiera ayudarle, plis? Tened cuidado, eh Están por la hierba El de la izquierda está tumbado en la hierba Qué cabrón Vale, lo veo Porque me han dejado Cúbreme, 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 cúbreme Le he dado, le he dado, le he dado, eh El tío recula, me parece, ¿o no? Han matado de amor de todo, eh Uno muerto Con el coche Mierda, ¿dónde está? Como mucho queda uno, eh Yo soy un suicidado Así que si muero No me acordéis Necesitas cobertura ¿Qué es? Eh ¿Qué me ha atropellado? ¿Me ha atropellado, tío? Venga, tío Caito, tío Héctor, ¿o atropellaste? ¿Qué? ¿Qué dices? Que se me quedo sin internet, tú Espera que voy Puta internet, ¿cómo la li? No puede ser Todo el mundo tiene aquí ADC, lo que coño pasa Ni ADC, ¿eh? Bueno ¿Qué os parece mi nuevo Franco? Tengo una arma pesada ahora Toma, te suelto un kit Sería mejor que fueseis a buscar algún sitio donde No, no, no Donde situarlos, eh En medio de estar centrado en el que queda Yo soy un chico listo Y me he ido Uy Coge el coche Bueno Tengo una arma pesada ¿Cómo lo veis? Se llama Cuidado con el M24-9 Con eso Cuidado con eso Y cuidado con el coche Joder, tío Es que me cago en Dios, macho Nah, me voy a morir ya Todo depende del que ha huido hacia una casa Me ha atropellado la puta Me cago en la puta, macho No, te caíste Sí, mete delante Bueno, chicos Que os vaya bien Hasta encontrar un baño para esconderse Madre mía Un estratega nato Nah, tengo que irme Me voy hacia el puto Madre mía, me voy a rescatarme Sí, 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 ahora mismo Hay un pavo aquí Detrás de esta columna Espérate que tengo que cargarme Mira, te lo voy a señalizar Sí, yo no puedo Es una basura el AWP Por cierto Me refiero mucho más el CAR El CAR Mil veces mejor Además tiembla muchísimo con el sniper ese Cuidado con el coche Aquí se acabó La vida es dura La vida es dura Me gustaría Quiero decir que me ha matado un guiri Pero no es el caso Y ahora es cuando Coge y se va Y dice Yo con este tío no vuelvo a jugar No, pero con un cientos No lo quiero ver más Eso sí No sé vosotros Pero yo tengo mil euros Pues invítate a algo, ¿no? No me da aún para una caja, tío Invítate a, no sé A una mil ochenta a ti Estoy ready Yo también estoy ready No me da aún para una caja No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si no está, pues me joderé ya. Solo ha caído uno, ¿no?, me parece. No, dos. Sí. Tres. Tres o cuatro. Tres o cuatro. El timental. El timental. El timental. Cuando quieras responder por WhatsApp Porque tienen una conversación interesante Pero tienes que estar atento al juego ¿Quién te puede pasar a esta de la izquierda? Creo que hay alguien cerca ¿Quién te puede pasar a esta izquierda? ¿Qué? Me ha buggeado cosas ricas esto Un bug visual Uh, chile con nivel 2 Por cierto, ¿por dónde cayeron estos? Ah, aquí arriba, perfecto Voy para allá Ah, venga, ya tengo el car y yo me voy A ver, hay uno en la puerta fuera de tu casa ¿En la casa que estoy yo? Sí, justo fuera de la puerta Qué mal que estoy ¿Qué siento eres, tío? Y yo salí taco a Leos en plan De hecho puede cerrar la puerta Toma, otro carc ¿En serio? Tenemos dos ahora Y con mirilla por dos Vaya mierda Me hace falta una Pues con dos carc Chavales, la partida está muy ganada Bueno, no tan ganada Pero Daumar y yo Antes teníamos dos Y perdimos Porque nos vinieron por otro lado Ya, pero dos mancos Es otra historia Ya, eso A ver Ya Mira, llega un tío Lo veo Yo también ¿Dónde? Eh, aquí donde estoy yo Me estás vacilando, ¿verdad? Vale, nada Es que yo sin mirar Sin mirar no voy a hacer una puta mierda Pues consíguete una, ¿no? Ya, pero es que están en la casa de al lado en la que estoy, ¿sabes? Bueno, pues disimula Yo no estoy aquí Yo disimulo Oye, ¿veis a venir o algo? No, vale Yo no Aún necesito munición y cosas de esas Que no tengo Necesito una mochilita Hablando de una mochilita Una mochila nivel 3 Aquí uno mucho nivel 2 Por si alguien quiere ¿Dónde está el tipo? Está en la casa de enfrente los cabrones ¿Todos o solo uno? En teoría están todos Al menos tres de ellos Están en la botella de arriba de todo Y en la primera planta uno, me parece Ah, lo veo Qué cabrón Yo es que desde aquí es muy jodido darle, ¿sabes? Sin mira, sobre todo Sobre todo eso Lo mismo Es que sin mira, tío No puedes hacer una puta mierda con el Kark Ya, es lo malo Esa mala cabecita, venga Esa mala Así que Yo salto A ver si aquí hay una mira Y si no hay Me jodo y me muero Bien No hay nada Pues saco la KM Intento hacer cosas Es que están en la azotea agachados No sé cuántos Pero algunos hay Hago el salto de la moto No tengo ganadas o algo Para tirar Ya está Yo tengo Una Framentación No No tengo No tengo Ah, sí, sí, tengo una Pues tirad esas ahí Que se muevan un poco Si me cubreis voy A tirarla Yo estoy dentro de su casa, ¿eh? Wow No sé dónde están No sé dónde están No sé dónde están Joder Vale, hay una En la planta baja de todo Sí, sí, sí Fue el que me disparó a mí ¿Qué? Vamos los tres O sea, los cuatro de golpe A ver A ver qué pasa En serio Bueno Mira, va Tres Espera, espera Primero hay que localizarlos Espérate, espérate, espérate Hay uno ahí Míralo Uno Están los dos tiraos Dos tiraos Dos tiraos Dos tiraos Vale, vale, vale Vale, vale, vale En la planta baja Están dos tiraos Hola El otro está arriba, ¿eh? Es que casi me No veo ni a quién coño Estoy disparando Estaban las vallas delante No, no, no Está arriba, está arriba Está arriba Vale, lo he matado Ya está Hola Eh, no quedará otro Lo mataste directamente, ya El otro creo que sí Pero está muy directamente O sea, al disparar Creo que hay otro arriba Creo que hay otro arriba No, no, no Porque ellos ya han muerto directo Ah, guay, guay Menuda Qué chencos, chaval Este tiene que ir a otro Kark, por si a alguien le interesa Aquí hay dos AKM Pues... Y munición A mí me interesa la munición Porque también También la munición de 5 milímetros Tío Entre y los maté a los dos Venga De 5 tengo yo A mí me interesa la del 7 Tengo yo, pero tengo una cadena Así que te jodes No, no No, allá va Héctor Héctor Héctor, ¿no quieres el Kark? Eh, no Sinceramente ¿Alguien quiere una mirilla de por 2? Yo Por Dios Yo Mira, mira Dejala aquí en el puto suelo Es que tenía una por 4 el tío este Mira Es que me la suda O sea, mejor que nada Pues la de 5 se quedan aquí tiradas Y ya ¿El qué? ¿Las balas de 5? Sí Si quieres de 7 debería haber abajo Si no se las han llevado Se las han llevado ya Pues te jodes No hay coche Me cago Bueno, yo con una Kark Y una por 4 estoy algo contento No me quejo Yo es que no puedo quedarme con este arma, tío Tengo 270 balas de la 9 milímetros, ¿really? ¿Por qué tengo tantas? Ah, porque tenías antes la UMP Dame unas pocas, porfa Que me cojo yo este UMP Te doy todas que yo no quiero ninguna Vale Me cojo la UMP y dejo la KM Porque no puedo estar compartiendo las Compartiendo las dos para Me quedo sin balas para el Kark, tío El Karktapu lo necesitan mucho Es que va de una a una Sí, y me quedo con 5 balas solo Suficiente, es para matar a 5 Exacto Claro Pero si eres bueno con ella El problema es que no tengo mochila Tanto la pides, joder Ya tienes que tener plática con ella Sí, yo tiene por ahí una mochila nivel 2 abajo No, arriba hay una Creo que es nivel 1 o 2 Me da igual, me vale lo que sea Aquí hay otra también Vale, vale Ya tengo una nivel 1 Es para coger el resto de las balas por lo menos Vale, vamos Y aquí, dime que tenían para curarse ¿Tú no tienes para curarte o qué? Sí, tengo pero Vale, sí, sí, sí que me llega Pero tienes una ¿Cómo se dice? Una de vida energética o algo de eso Eh, no De vida energética no Toma Tienes una en su lado Vale De hecho le voy a coger Pírteme en esto que tengo 2 Vamos Sí Sí, looteado Aquí estaban ellos, eh O sea que ya estará bastante looteado No, digo ahí Hacia atrás no hay ninguna Las casas están sin lootear Bueno, tenemos que coger un coche Y pirarnos de aquí Debería haber un coche en este garaje Pero bueno En este que voy a marcar Debería haber Bueno Tengo una mirilla De punto rojo Buah, es que Me sobran las balas De la puto UPM Tío Los tiendas Tengo 180 A Downward ni le tocaron Tío Tienen la vida completita Ah, que molo Putos arbustos con forma humana Siempre pasa Siempre pasa Siempre pasa Tienen que mejorar La distancia de este juego Tío Tengo una CPU buena para algo Mucho Entonces es mucha ventaja Sobre la gente Yo que sé Como frigo No, tampoco es mi culpa O sea, no sé ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué pasa? ¿De qué? De la distancia se encarga la CPU Bueno Tú tienes un i5, ¿no? En una semana tendré un i7 Bueno, una semana es el futuro Igual te molestas antes Tiene sentido, ¿vale? Pero Oh, chego a nivel 3 Voy a chego a nivel 2 Por si la quieres ¿Dónde? Aquí abajo ¿Dónde estás? Estoy yo Un coche que pase de largo A mí lo que me gustaría Es una fotográfica decente Un coche que no pase de largo Está haciendo el tonto ¿En serio? ¿Dónde está? Está cayendo el loot Allí a la... Está dando vueltas ¿Dónde? Vale, ya se está yendo Nada, simplemente quería pillar mejor La montaña para saltar Ah, vale ¡Eh, eh, eh! Un pavo detrás ¿Dónde? Dos Allí atrás ¿Pero lejos? Dos o cerca Le di ¡Eh, hay tres! Los del coche que salió Os acabo de ver Si tuviese una puta mira De ZT Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Yo también le he de agua Lo dejé de fuera ¿Pero están al otro lado del río? Sí Nosotros tenemos la Karak, ¿sabes? ¡Híjole! No, es que con una por dos es muy jodido ¿Dónde están? Van a resucitarlo Van a resucitarlo y ya está ¿Dónde están? Eh, detrás del río, tío Sí, voy para allá Pero no sé dónde En una piedra ¿De los primeros? Sí Creo que sí Deberíamos tener una opción De marcar una zona de lejos Como un láser o algo, tío No sé Para que la gente lo vea de tu equipo Puto Héctor ¿Estos? Eh, no Allí en el puente Dile los números Más o menos Hacia 60 Entre N y 60 Hay una moto allí Hay un coche ahí también Y si no, hazle esto Ya está, tío En la marca ¿Me están disparando? ¿Tiene algún huevo de dispararme? Un poco encima, al ser Ahí ya lo veo Ponerme una marca ¿Dónde están? Eh, te digo Más o menos están Por... Ahí, sí ¿Dónde marco? Hostia, que está para la otra Gente a la derecha Bien Quique, gente a la derecha Por las casas que hay Debo más baja No, no puede Estoy yendo, estoy yendo Calma, tranquilidad No, no, no Vete, vete ¿Dónde están? Allá abajo No los veo, eh Estamos rodeados Debería deciros de ahí Sin más, eh Me disparan ¿Qué coño? ¿Qué tamaño da? En el frigón cerran el baño Los demás haciendo algo Yo me estoy curando No me rayes Sigo sin verlos, tú Joder Deja de sector Quiero matarlos Yo me estoy inyectando aquí Ah, los veo Están aquí todos Damar, ¿tenías mira por cuatro o algo? Yo que iba a tener Vale, eso pensaba Tenía una AKM si la quieres Las balas, sí Bueno, Héctor está muerto Se me quedó pillado el interno Claro, será eso ¿Cómo va el tema? Yo de vosotros empezaríamos Bueno, ellos tienen que moverse ahora Tienen la ¿Eso fuiste tú, Quique? Sí Tienen la barrera justo encima O sea, tienen que empezar a moverse Yo es que voy a aprovechar Para joderles O sea, que vosotros también estáis un pelín mal Estáis cerca del tal, pero ¿Dónde están, Quique? Voy a joder a la rueda del coche Para que no puedan ir ¿Dónde están? No sé, tío Porque me lo estoy dando a la rueda del coche, tío Vale, ya Vamos, vamos Eh, viene alguien Normal, la vi mucha gente ahí, eh Ah, no, es un coche que se está yendo Vale, yo ya estoy en el sitio Mira, ya hay uno en la azotea Mierda, tío Y... te has muerto ¿En qué azotea? ¿Te has quedado allí en serie? Sí, en los departamentos Sí Estoy detrás de un árbol casi Si puedes venir Bueno, vale Corre No puedo dar Creo que me matan Seguramente No ¿Qué puntería tiene ese tío, no? Tío, me estoy muriendo Please Voy No, vale, no puedo No, no da igual Me la juego Si, es un poco de apuros Vienen, vienen, vienen Por la izquierda Tienen otra al fondo Hay otro al fondo Detrás de ese Que acaban de tirar El otro con la cara Con una mirilla Ah, que es un Es que yo me veo todo rara, tío Coño, 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 coño ¿Por dónde? No lo sé Yo debería pirarnos, eh Yo con una mirada por dos No voy a hacer mucho Así que vámonos Además, me han quitado el casco ya Y mi chaleco está en la mierda Y el mío también Mi casco se ha ido Tengo 14 Me queda 14 en el chaleco Un puto chaleco nivel 3 Más bien entonces Joder Veo un pavo Ojalá tener una puta mira, tío De buena Me ha dado Nadie, en serio Yo le he dado Le he dado otra Fuera de combate Que viene a la zona azul Pues sí Bueno, el tío se llamó En teoría O deberían No estaba en la zona, ¿no? No Sí Sí Lo he matado ya Bien Cabrones Allá abajo hay un coche Y aquí hay un buggy Ajá Adivina qué voy a hacer Atropellarles Coño Hay trupe del buggy Ya sé Coño, me disparan Te disparan a ti también ¿Qué hace? No estaba aquí el tío Ah vale, ya lo ve Adiós Alfonso ¿Dónde estaba? Aquí al lado mío A la izquierda Míralo, míralo aquí Justo a la zona de la borde ¡Guau! Está justo al lado tuya ¿Qué dices? ¿De dónde? A tu derecha Tío, me ha matado A 3 se mató a 91 puntos En serio Puta mierda Me ha matado de puntos Tan joder Le echamos a una primera persona O no queráis Que no se puede Pues yo ahora y no respiro Quiero ya a mí Se ya gaming, tío Me llega el 8 de agosto El lunes No, el martes Creo que es El 8 es martes Mierda Ha sido recteado ¿Una silla de estas de cuero O de tela? No, vale 90 En vez de componentes Es gaming Con forma gaming Pero está barra bajada A 50 y algo No, pero ¿De qué es el material? Creo que era de cuero Pues lo vas a pasar mal Las de cuero Te hacen sudar la espalda En verano Ah, ya, ya Vale, ya Ya sé Y mucho Es que la mitad de mí Es de cuero, la verdad Pero pongo ahí una chaqueta O sea, una camiseta Desnudo Y ya está Yo le pongo una togalla No, no, peor, eh Esto no me carga Me cago en liuda Mira, tuve que Me he pillado Esta justa Tuve que colocarle Una togalla Porque la camiseta Por delante Está totalmente Seca y por detrás Empapada Fabricada en una cómoda Espumadura Y materiales de calidad Bla, bla, bla Chiqui, ya te mandé eso Ah, no, espera No es de cuero Es espumadura What? Pues igual te va bien Ah, vale Chiqui, ya te mandé eso Ah, vale, gracias Al final ¿Vas a querer la gráfica Igual o qué? No sé Bueno, sí Porque a lo mejor No está poco fijo Lo de la 960 Es que son muy caras Las 1060 Mi novio cuando se lo comenté Dijo Bueno, eso en principio No ha entrado en el trato Así que no sé A ver, si quiere más adelante Tampoco es Claro, más adelante ¿No? ¿Cómo? No sé Si quiere esperarse un poco más Aunque tampoco es fijo Ya te digo lo de la gráfica No creo que se haga al fin Es que no sé Ya se verá ¿Dices para cambiar todo Más adelante O solo cambiar la gráfica Más adelante? La gráfica Ah, vale Pero igualmente No sé No es muy seguro La verdad eso ¿Sigue emitiendo, Daumar? Al oillo Lol ¿Qué? Nada, nada Qué problema, joder Qué problema tiene Ni Dios nos está viendo Estas horas Pues seguramente no ¿Por qué? Por las horas que son, joder Las doce y Pues eso O sea, una menos cuarto Y que es viernes Ya Pero el tema De las visitas a estas horas Suele ser a partir de las 1 o 2 de la mañana Bueno Sabemos hasta qué hora tenemos que quedarnos Entonces No, si cortaré antes Que esto me da pereza Que dure tanto Por lo que tardé en procesarse Ni te cuento Por cierto ¿Dónde vamos? Pues haces dos Eh A mí me cae A ver Hay que tirarse ya Ya no Nos van a tirar Sin más Bueno pues Que nos tiren Venga A la aventura Vamos Hay que ir rápido ahora Hay uno que está AFK Que la den Ya no está AFK Yo me vengo aquí Hasta antena Yo me vengo hasta antena A ver si hay algo Sabes que no Pero bueno Ya Pero si hay Pues hay Uy 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 Tiene slag Uy Como se hace el bug este De caerte más rápido Cuando saca el El paracaídas Cayendo de golpe En plan En picado No pero luego hay que Hay gente que hace No sé qué mierda movida Y cae mucho más rápido Con el paracaídas Es un bug No es algo No sé Ah ni idea Ni idea la verdad Eh una mira por 8 Y un botiquín Ya está Una mochila por 3 Ah una pistola Y ha egres a la omea Yes yes Me encanta la La acción Eh M4 No M16 a 4 Joder Siempre hay de estas Tío Me cago la hostia Ah bueno Un MP9 Yes Joder Puta mierda de casas Pues al final va a resultar Que tengo yo más Yo fuera a contenedores Suele haber mucha mierda La verdad Yo tengo un coche aquí al lado Yo te reirás Pero con la tontería Tengo una M4 Y una AKM Yo te reirás Pero si no lo pongo La mira por 8 A un machete No tengo nada Donde ponérselo Estamos fuera del puto círculo En serie Lol O sea Literalmente El avión pasa por aquí Y cierra aquí Vale He dejado una fuera de combate Uff Me hice daño Tiense Ayer me cago He sido a Ramón Temorallo Ahora mismo Pero bueno ¿Qué? Realmente tenemos que pirar Si no nos empezamos a morir Dentro de poco Eso está muy lejos Yo tengo un coche justo al lado Que se puede usar Pero digo coño Hay que pasar por los puentes O sea Podemos incluso nosotros Hacer control No Socorro Lo matan ¿verdad? Si Joder que había tres O sea He matado a uno Ya no puedo hacer más Bueno Te recordaremos como un héroe Alguien está interesado En un En un card de estos Ya El otro está muerto Bueno pues Aun por encima Vacilan Sabes Cuando han matado a uno De su equipo Se van de por el todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Daumar? Que si lo quieres Te lo doy ¿Quieres un AKM? No especialmente Pues ¿Qué quieres? Tus pantalones Bueno Y si quieres la mira por 8 Pues la camiseta también La camisa Pero la camisa Voy desde ti Yo estoy aquí Al lado de Héctor Si lo mato No se lo llevará a nadie Ahora que haces hombre Pero hay que matarlo O sea A tomar por culo No tengo mucha gasolina Pero bueno Yo lo revivo No No te dan puntos Porque está reviviendo la gente Nos quedamos aquí Toda la partida Toma esto Y toma esto Tienes ahí mis pantalones Y demás Buen intercambio Venga ¿Y a dónde? Aquí hay un buggy Pues vamos En el buggy Entonces ¿Lo dejamos ahí con vida O no? Nah Dejálo en el suelo Ya Con el suelo Vale Sí Se venga Pues viene con nosotros Vale Hasta luego Héctor ¿Quieres que abra a alguien En el puente ya? Nah No creo Daumor ha matado Al fin A Héctor Bueno pues daumor Somos dos contra 64 en team Bien Pinta bien Tú tienes la arma esa Que siempre estás pidiendo ¿No? Déjame Espero que como la pides tanto Pues que seas muy buena con ella Sabes perfectamente Que no es así Bueno Sabes perfectamente Que siempre la estás pidiendo Por algo será Coño Tendré que practicarla Para saber cómo es ¿Con qué he chocado? Bueno Vale No se puede subir por ahí Por aquí hay más cuesta Seguro que sí se puede Bueno Bueno Vamos por aquí ¿No? O no Mira si enemigo Un muro Tan 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 ¿Qué es el de moto? No me hace especialmente ilusión La verdad Súper divertido Aquí Ir con la moto Con esto sí Ya Bueno ya estamos Pues vamos Ahí Fundamente Cerradas Bien Y ahora yo estoy desnudo Qué cabrón Bueno pero tienes La más que querías Bueno Ahí tienes pantalones Si las quieres Ya tengo una camiseta Ah es la misma que la mía Ahora bien No sé que pantalones Me gustan más A ver Llamanme los negros En vez de los Una camiseta de rayas Adiós a tu camiseta Pero Pero es mi camiseta No no es mía Tú la vendiste por un arma Bien Yo le vendí a cambio De mi vida ¿Estás arriba? Sí ¿No? Estoy arriba Vale vale Te digo por irme otra cosa O no Joder Lo bien pues acerca Que suelta la suministro por aquí No creo Sinceramente Suelta los autodisparos Cabrón Qué cabrón Igual ya lo soltó O igual no suelta nada Y ya está O sea Tampoco Muchas veces no suelta nada ¿Tú crees? Sí Ya lo has visto O sea Muchas veces pasa por encima Y ya está No sé ¿Quién es Vendas? Vendas Tengo Vendas Y un botiquín Y aquí hay un chaleco Nivel 2 Si lo quieres Tengo Pero prefiero Vendas Porque un botiquín Con la vida que tengo Me va a curar muy poco ¿Estás seguro de eso? Es un botiquín botiquín No un kit ¿Sabes? Ah vale No Pero prefiero Vendas Yo tengo Vendas Yo tengo un kit Luego me tomo un Red Bull Y ya Botas no tenía Pues ya estoy completo Me tomo un toro rojo Necesito una mira de punto ahora Y que siguen la partida Por los puntos Más que nada ¿Qué puntos? Tengo una puta misa tío Ya pero bueno ¿Y dónde vamos ahora? No sé Nadie puede ver Mi pantalla en sí ¿No? Solo veis Vuestros FPS Es que Cada vez que apunto Me baja 44 A mí me van a hablar Unos bonitos sólidos 70 80 Es lo que tiene Un i5 Lo siento ¿Qué vienes o qué? Eh sí Estoy detrás tuya Lo sé Te he visto hace rato Ya Yo veo tu cabecita Mira que me tomas Atrás Cállate Cállate Más Pues yo que sé Más Mísima menos La vida vale Verga Eso es Quitame más vida No pasa nada Yo tengo un botiquín Me puedo curar Cerralas Pues ahora Bajamos bien Coche Allí arriba No se piro Sí se piro Y pito Acaba de pitar ¿Desde cuándo se puede pitar? Desde el último parche Creo Esto me vale Creo que vuelve Sí Sí Yo creo que sí Sí He dado un mar Vuelve ¿Dónde está? Esa es tuya Allí Si es que tío ¿Qué? Si alta mucho Me escasco Es de 7.1 Macho Es que Se extingue mucho El sonido Ah pues vámonos Espérate Te lo pongo a 100.000 euros Prigo Sí Ahora mismo Lo quiero Sí Me costó 90 Pero da igual Yo no entré Lo que había En esta casa Ah sí sí Que vi Pero no No vale Pues pendiente De esos tíos Pero no Sí sí que vi No sé bien No hay nadie Vamos a ir allí Y ya Sin frenar En ningún momento ¿Por qué no puedo beber Mientras conduce a otro? No tiene sentido Si es que total Vas a morir Está retrasando El inevitable Ya Entonces ¿Para qué jugamos Si vamos a morir? Ya Para disfrutar De cómo baja A los 38 FPS Te van a dar por el culo Habrá que ir a por ti No estoy muerto Da igual Voy a por ti Adiós rueda Y adiós downward Qué pena Pues creo que cortaría el directo por ahí 16 puntazos chaval Sí ¿Dónde era esto? Opciones de misión Qué malos somos la verdad Pues ahora Si queréis despediros Hasta luego Hasta luego Auténticos profesionales Ya Adiós.